Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en la tercera parte de Watch Dogs, por donde nos quedamos. Os acordáis que en el anterior episodio tuve un problemilla para grabar, pero bueno, continuamos. Estamos en la misión pase de camerinos. Tenemos que localizar un pase de acceso. A ver... Es que no sé qué le pasa a la cámara a veces, la verdad. Tiene un poquito de fallos. Bueno, vamos a ver... Lo que sucede aquí. A ver... La cámara. A ver... Vamos a empezar a rastrear. Tenemos que localizar a un guardia con el código de acceso, según esto. Así que... Me voy a meter a esa cámara, a ver. Me imagino que estará protegido o será alguien un poquito más importante, ¿no? O suponemos mal. A ver... A ver... Vamos a... Hacer saltar esta alarma. Y así eliminamos a este guardia cuando pase. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Ya. Perfecto. Uy. Estos van a morir, pero vamos. Distraer. Este tendrá una muerte distraída. Adiós. Vale, perfecto. Estamos en... Al parecer estamos en una misión de sigilo. A ver... A ver... A ver... Están yendo todos los policías hacia ahí. Bueno, los guardias de seguridad. Ahí le están socorriendo, ¿no? A ver... A ver... Recién casado... No sé a dónde llevarlos, la verdad. Vamos a la carretilla. Elevadora. ¿Y ese qué hace? Vale. Explotar. Has muerto, chaval. Ex miembro de banda de moteros. Pues ya no. A ver, vamos a meternos a esa cámara. A ver qué tenemos por aquí. Vale. ¿Y esto? Hackear. Vale. Ahora tenemos aquí otra cámara. Veamos si hay algo que nos pueda interesar. No. De momento no. Señal electrónica. Hacer saltar la alarma. Hombre, podríamos hacer saltar la alarma para entrar. ¿No? Porque tenemos que entrar al fin y al cabo. No sé. A ver, me está costando un poquillo. Pero es que hay que pensar. Vale. Vamos a meternos a esta cámara. Explotar. Tiene una cámara oculta. A ver qué ibas tú. Vale. Ahora estamos en la cámara oculta del guardia. Ahí va. ¿No lo ha matado? Oh. Qué mal. Están gritando y de todo. Están maldiciendo. No ha muerto. A ver. A ver. Me voy a meter en esa cámara. Porque si no, nos vamos a quedar atascados. Vale. Creo que... Lo hemos hecho bien, entre comillas. Porque podríamos haber matado a ese. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Yo creo que nos vamos a salir. Y vamos a entrar ya. Porque al fin y al cabo tendremos que entrar. Compramos aquel fusil de asalto. No sé si os acordáis. Así que me imagino que tendremos que hacer uso de él. Supongo. A ver. Uy. Ya lo he sacado. Vamos a desbloquear esto. Vamos a entrar. Vale. Estás entrando en un área restringida. No sé qué le pasa. Porque es que a veces me va mal el joystick. Y no sé por qué es. A ver. Vamos a... A llamar su atención. No podemos. Bueno, pues. Tendremos que ir despacio. Y me caigo. No sé qué le pasa al joystick. Te lo juro. A ver. Perfecto. Ay, Dios mío. Es que no sé qué le pasa al joystick. Lo juro. Vale. Esos dos han bajado. No se relaxen todavía. Cubrirse. Ay, Dios mío. Vamos a explotar eso. Perfecto. Ahora irán a socorrerlo, me imagino, ¿no? Madre mía, ¿dónde ha quedado el pobre? Me va fatal el joystick, macho. Vale. Ha visto ya a su compañero. Hey, te puedo ver. Vengan, fuera. Parece... El Walter White. De Breaking Bad, macho. Nos está vigilando. Tiene miedo de no sé qué. Vamos a meternos a la cámara, a ver si podemos. Vale. Y vamos a llamar la atención. Ahí estamos. Vale. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos el código de acceso. Así que... Ahora no sé si tendremos que hacerlo ya. Los hardcore están subiendo. Eso es lo que me preocupa. No. Mierda. A la mierda el sigilo, macho. Me han matado. No. No sé qué pasa. Vale. Queda uno. Queda solo uno. Se está cubriendo. Vale. Vamos a ver. Es que no sé qué coño le pasa al joystick, macho. ¿Qué le pasa al joystick? Como me mate... Verás. Madre mía. Ay. Menos mal, tío. Vamos a recoger este arma también. Vale. Ay. A ver. No sé qué le pasa al joystick. En serio. Le pasa algo. A mi joystick le pasa algo. Seguro. Al 100%. Medicamentos. ¿Para qué son los medicamentos? A ver. Vale. Bueno. Vamos a avanzar. Tendré que solucionarlo el joystick. Porque... Telita. Madre mía. Vale. Componente químico. Y... Penetrar. Madre mía. Qué mal suena eso. Eh... ¿Qué coño? Ah, vale. Tengo que... Ahí está. ¿Y ahora? Vale. Era facilito. Muy bien. Vamos a darle la vuelta. Ahí estamos. Y... Ahí está. Vale. Una forma bastante sencilla de hackear. ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Uy va, uy va! A ver. No sé qué sucede ahí. Vale. Perfecto. A ver. Desbloquear. Vamos a hackear esto. No sé qué es. Bueno. Es un vídeo. Vamos a hackear esto. Bueno, desbloquear. Vale. Al parecer ahora ya tenemos lo que viene siendo la comunicación. Es decir, podemos intervenir en los dispositivos de esta zona de la ciudad. Vale. Estoy mirando en la red como hablamos. Tienes tu acceso. Y yo tengo mine. Profiler sistemas online. Todos los pequeños secretos están en clic de un botón. Esta cosa está mostrando todo tipo de cosas en el distrito. Podría tomar cuenta de algo de esto. Tienes un cuidado para el tráfico online. Podría ser fixadores en la red. Si puedo verlos, ellos pueden verme. Vale. Tengo que moverme. Tengo mucha rueda aquí. Tengo tiempo para cerrar tu llamar. Tengo que moverme. Pase de camerinos. Acceso al distrito desbloqueado. Sigo sin saber qué le pasa a mi joystick. Y aquí todos felices. A ver, una llamada. Creo. Venga, contesta. A ver, ¿qué necesitas, chino? Jordi el chino. No. No. Pero aquí es la cosa. Yo vine esta mañana y encuentro Marise, tratando de salir de la habitación de la habitación. Así que necesito moverme. Ahora, puedo pasar este problema a ti, ya que Marise es realmente tu problema. Pero no es mi estilo. Yo siempre acabo de terminar lo que me empiezo. Y todo lo que me pongo es de ti. ¿Cuánto tardan en hablar, los cabrones? Se toman su tiempo. Tengo en cuenta que mi reputación está en la línea de aquí. Y él está pagando un dólar para el mejor driver en Chicago. Y él está en suerte. Bueno. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos allá. Vamos a continuar. ¡Epa! Tranquilos. No hagáis fotos. Estaban haciendo ahí fotos los transeúntes. Vale, tenemos un señor cochazo ahora mismo, me parece, en nuestras manos, ¿eh? Vamos a darle buen uso. Vamos a la siguiente misión. Bueno, ya estamos llegando. Mirad esto, ¿eh? ¡Zasca! Hemos levantado el coche. Muy bien. ¿Cuánto habla la tía esta, eh? Todo el rato dando las noticias. Muy bien. Esta zona me recuerda a cuando lo mostraron por primera vez. A ver. Directora de ventas de bonos. Pues vale. Valor de cuenta, 1440. Ya tengo tu pasta. Me recuerda a cuando mostraron en la E3 por primera vez Watch Dogs. Venga. Conductor de asiento trasero, creo que se llamaba. ¿Qué es esto? Misión bloqueada. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, creo que tenemos que... ¿Tenemos que perseguir a alguien, puede ser? Vamos a hackear a ese. Cerrar conversación. En mi opinión saben apoyo. ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿Y los del medio oeste también apoyo? ¿Estás loco? ¿Pero de qué hablan? A ver. Es al que hemos hackeado ahora. Ah, eso es racista. ¿Pero qué coño? Bueno. No sé de qué hablaban. ¿Encuentra? ¿A quién? ¿Eh? No sé. Parece un nick, ¿no? De... De videojuego o algo así. O sea, en plan el nick que te pones en la play, vaya. A ver. Alcanzar. Estamos haciendo, eso sí, ruido a Tutiplen. Un agente rival ha aceptado un contrato del hackeo en línea para robarte información. Encuentra a la gente que te está hackeando. El agente puede estar encima o debajo de ti, escondido en un tejado, en un vehículo o mezclándose entre la multitud. Analiza a todo el sospechoso que pueda ser el hacker. Bueno, supongo que... Vale. ¿Irá también así rollo con gabardina y eso o qué? Me está hackeando, pero ¿qué dices? A ver. 5%. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Matar! Vale, tenemos que matarlo. A ver. Vamos detrás de él. Nos estaba hackeando el cabrón. O sea, que hay más hackers haciéndonos competencia. Matar. Voy a intentar ir tras él porque... ¡Eh! Mierda. Ahora necesitamos un coche. Bueno, pues se me ha vuelto a joder la grabación. No pasa nada. Venga, vamos a continuar desde aquí. Como os iba diciendo, tenemos que... Tenemos que matarlo, vaya. Así que vamos a coger un vehículo... Para poder alcanzarlo. Y no sé qué le pasa. Es que yo esto de grabar en ordenador, la verdad es que... Está a punto de eludirte. Y una mierda. Ven aquí, ven aquí. Verás. No te vas a escapar de mí. No, mierda. Hemos ido por otro lado. Como os iba diciendo, la verdad es que con Minecraft... También me da bastantes problemas a la hora de grabar. Porque yo siempre he sido de consola, ¿no? Con la capturadora y demás. Y hasta que no me acostumbré a grabar... Eh, eh. Mierda. Lo hemos... Lo hemos dejado huir, tío. Ay, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, no pasa nada. Aplicación, contratos en línea. Ver tutorial completo. Yo creo que de momento eso lo vamos a dejar. A ver. Vale. Vale, en pocas palabras... Tenemos que hackear a otros. Supongo. Para que... Para que nos hagamos famosillos entre los hackers, ¿no? Por así decirlo. Vale. Accede a la aplicación Contratos en línea. Vale, tenemos que acceder sí o sí. De acuerdo. Contratos de carrera, descifrado, modo libre en línea, tal, tal. Vale, hay un poquito de todo. Veamos. Contratos en línea. Ahí está. Selecciona hackeo en línea y solicita un objetivo. Selecciona hackeo en línea, tal, tal. Es que no sé qué estamos haciendo. Uno contra uno. Tal, tal. Modo libre en línea. Seguimiento en línea. No sé. Es que no... No sé muy bien lo que tengo que hacer. No me deja... Salir. ¿Qué pasa ahora? Bueno, habrá que esperar. No sé qué pasa. Bueno, vamos al siguiente... Perdón. Al siguiente punto de la campaña. Y a ver qué nos espera ahora. Estoy teniendo un montón de problemas, eh, con esta serie. La aceleración de los vehículos, por cierto... Es fucking brutal. A ver. Escondite de banda. Análisis remoto activado. Eso creo que son todas las misiones secundarias que se pueden ir haciendo. Pero bueno, de momento... No las vamos a hacer. Y más adelante... Pues a lo mejor si nos pasamos el modo campaña o lo que sea... Podemos continuar con ellos. Pero bueno... A este ritmo, con todos los errores que estoy teniendo... Bueno, fallos más bien, porque... No son culpa mía. A ver. ¿No podemos entrar por aquí o qué? Bueno. Vamos... A pie, de todas maneras. Es que no sé. Mirad. Cuando intento dar la vuelta... Como que se me da la vuelta solo. No sé. Es un poco... Extraño. Hackear. A ver. ¿De qué están hablando estos? Eras tú... En el teledi... En el teledi... Telediario. Madre mía. Han dicho que dispararon a la gente. Deberían haber escuchado. Pero ha sido muy... Provechoso. Bueno. Madre mía. Descargando ruta de convoy. Bueno. Aquí hay un montón de cosas. No nos vamos a meter... En la vida de los demás. Que la verdad es que es lo que... De lo que va este juego. Pero bueno. No pasa nada. Iniciamos misión. Acto 1. Conductor. De asesinato... De asiento trasero. Perdón. Creo que he dicho asesinato todo el rato. ¿Es el de la Converde antes? ¿Puede ser? No creo, ¿no? A ver. Vamos a marcarlo. Vamos a coger... Un coche cualquiera. Acordaros que compramos la habilidad... Bueno, la desbloqueamos, mejor dicho. De poder abrir los coches sin que suene la alarma. Yo creo que es importante, ¿no? Porque a mí eso de solicitar coches no me va. A mí me va a robar. ¿Y ese? Lleva una... ¿Qué coño? Es un camión con pantallas. Localización en curso. Las persecuciones policiales tienen tres fases distintas. Escaneo. Evita los círculos del escáner. Persecución para liberarte de la policía. Rompe su línea visual. Y búsqueda. Sal de la zona de búsqueda gris o escóndete hasta que se acabe el tiempo. Vale. Lo único que... Que no sé por qué está marcada... Esta zona. Llega al fugitivo sin que te detecten. Bueno. Ahí va. Y justo he pasado por... Una banda policial. Creo. No sé si lo estoy haciendo bien. De hecho, creo que no. Pero bueno. Escapa de la policía. Mierda. Nos han visto. Vale. A ver si nos siguen por aquí. Sí. Ay, Dios mío. Corren bastante los cabrones, ¿eh? Pues nada. Ya podemos pasar por aquí, supongo. ¡Dios! Madre mía. Apartad, por favor. Apartad. Vale. Los hemos perdido, creo. Ahora no tenemos que llamar la atención. Porque si no... Huida con éxito. Vale. Llega al fugitivo. Tenemos que llegar nuevamente. Nuevo punto de habilidad. Vamos a desbloquearlo. A ver... ¿Qué tenemos aquí? Conducción. Objetos creados. Combate. Hackear. Yo creo que conducción. Venga, vamos a darle a conducción. No. Necesitamos dos. Pues vamos a darle a... Hackear. A ver... Control del tren. Sí, vamos a darle a ese. Venga. Que debe molar. Vale, a ver cómo llegamos a... Al fugitivo. Ah, que tenemos que hackear. Que tenemos que hackear. Vamos a bajar. Vamos a pie. Aunque me dé fallos el joystick. Cuando conduzco, no. Pero ahora sí. A ver, ¿de qué estáis hablando? Hackear. A estos puedo hackearles a todos. ¿Y por qué suena esta musiquita ambiental ahora? No lo entiendo. A ver. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. Parece una... Una fábrica o algo, puede ser. A ver. Muy bien. Parece ser que hemos llegado sin... Sin que nos detecten. Eso parece. Vamos a hackearlo. Bien. Adquirimos un nuevo vehículo, al parecer. Hoy va. Bueno, lo adquirimos y va con sorpresa. Espero que tengas una invitación o que estás muerto. Soy el vehículo. ¡Fuck, hombre! ¿Qué te ha llevado tan tiempo? ¿Tienes un coche? Este cosa ha disparado la pared. No. Mi regla es tu coche. Es el trabajo. Bueno, pues, vamos, vamos. Venga. Tenemos que llevar al fugitivo. Al parecer le tenemos que... Que ayudar a escapar. Este coche llama bastante la atención. Porque está lleno de balas. Pero bueno. De balazos, perdón. Marcas de bala. Para escapar de la búsqueda enemiga. Sal de la zona de la búsqueda. Bueno, en pocas palabras. Huir, vaya. ¡Wow! Escapa de la zona de aislamiento sin que te detecten. Madre mía. Madre mía. Está lleno de polis. Justo stick to the plan. I know what I'm doing. That how your buddy won, I'm dead. Oh, oh. Viene por aquí. Tenemos que... Que escondernos. A ver, por aquí. Es que están patrullando. No sé si nos estamos metiendo en un sitio adecuado. De hecho, no. Es que no tienen ni salida, macho. Recula. Por favor, aparten. Aparten. Vale. Bueno. Dios, casi nos ven. Nos están viendo. Uf. Madre mía. Es más complicado de lo que parece porque estoy siguiendo el minimapa y estáis viendo que está, pero lleno. Ahí está pasando el helicóptero. Vale. Oh, oh. Huida con éxito. Justo. No puede ser. ¿En serio? Madre mía. Nos iban a detectar. Y justo... La he liado. Madre mía. La he liado mucho, pero he tenido mucha suerte también. Así que... Vamos a llevar al fugitivo... Hasta... La zona de extracción. O no sé. Como queréis llamarlo. Ahora no la cagues. Venga. Veamos lo que pasa. Cinemática. ¿Qué? ¿Qué diablos? Es Lucky Quinn. ¿Por qué es el club que nos conoce? No nos conoce. Me conoce a ti. ¿Le hemos tendido una especie de trampa? No lo entiendo. Pero bueno. Ahora lo entenderemos. A este lo matan. Tiene un ojo de cristal. ¿Tiene un ojo de cristal? ¿Tu chica? No, señor. Los ha matado a todos. Es bueno. Muy bien. ¡Madre mía! Pues ha sido el viejo el que la mataba al final. Vaya tela. Joder. Pues ya la han rematado. A ver. ¿Qué quieres? Vale, perfecto. Llámame si necesitas ayuda, guapo. Vaya tela con el viejo, macho. Vaya tela. A ver. ¿Tenemos que esconder el coche? No, yo salgo del coche. Que le den. A ver. Y esto es exactamente lo que estoy tratando de quedarse. Y estoy leyendo lo que van diciendo mientras. A ver. Bueno. Pues ya está. No, no se están llamando. No. No. Bueno, pues ahí está. Progreso en el juego. Consulta tu progreso en la rueda de progreso de tu smartphone. Resalta la actividad del juego deseada y pulsa seleccionar para ver las recompensas desbloqueables. Entonces, completa las actividades requeridas para desbloquear la siguiente recompensa. Bueno, más que lógico. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que hasta aquí está bien este episodio. Ahí está. Acto 1, misión cumplida. Y seguiremos en el siguiente vídeo. Así que ya sabéis, like y favorito si os ha gustado. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Podéis seguirme en Twitter y en Facebook. Suscribiros si no lo estáis. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!